Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, varias cositas. Bueno, mucho calor, Silke. Bien, vale. Calor, bien. También, bueno, gracias a la crisis económica, porque está viniendo más gente este mes a Lo de Porque Quiero, que cualquier mes de toda la vida. Bien, también bien. Y bueno, antes de empezar, las dos cosas tradicionales, que son invitarlos la próxima semana, que empieza, bueno, empieza desde el afiche, porque hoy empezamos junio. Es primero, pero el afiche de junio, que sale este fin de semana. Tenemos el día martes, tiene Jessy Castro con La Ventura Morena. Él hace parte del Morenito, un grupo de improvisación. Eso es lo que hay el día martes 6, aquí en el Tinto Tintero. Lo digo así porque el día jueves... Aleja, ¿me podés subir un poquito? El día jueves 8, no va a ser en Tinto Tintero, sino que nos estamos yendo en paseo para Pascasia. Y en La Pascasia va a estar Diana Núñez, que es fundadora del Sexudero. Es especialista en Tantra y Sexualidad Somática, y se llama Noche de Sexo Tántrico. Eso es lo que hoy día jueves de la próxima semana, repito en La Pascasia, en el centro. Y con eso hablamos de la promoción de Julio del Lodio. También recordar que la foto... También recordar que lo viví en la foto voluntaria, pasan dos tarros. Uno es en la foto voluntaria, el más grande obviamente. El más chiquito tiene calcomanías para que ustedes se lleven. Y muchas gracias. Entonces ahora tenemos, le damos al espacio ya a Luz Adriana, que viene a hablarnos con un conversatorio de inteligencia emocional y conexión con las emociones de salud. Muchas gracias a Luz Adriana y a Luz Adriana. Un abrazo para ellos. Bueno, no sé si nos dará para hablar sin micrófono. ¿Todo el mundo me oye? Hablo bastante duro, así que... Sí, pero todavía hay un momento que ya no me están oyendo, me di. Sí, es mejor. Bueno, mejor así. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Primero que todo, pues felicitarlos a ustedes por estar acá, porque es un regalo que ustedes les están dando. La posibilidad de hoy conocer un poquito y acercarse un poquito más a sus emociones. Entonces, feliciten. Un abracito al alma porque es bonito estar en un espacio así. Bueno, como ya les contó Andrew, soy trabajadora social. Me he desempeñado pues siempre en mi labor haciendo procesos de acompañamiento familiar y en tantas experiencias que he cogido trabajando, llegué al tema de la inteligencia emocional. Decía ese tema haciendo procesos de acompañamiento con padres y madres de familia y luego con jóvenes, ¿cierto? Y a partir de ahí pues me enamoré del tema. Soy mamá también de un chico de 14 años. Soy novia, soy hermana, soy hija, amiga. Entonces, es un tema que vamos a ver que se va a aplicar en absolutamente todos los contextos en los que nos movemos. Desde la casa hasta los amigos hasta el trabajo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro Zen a que explicara el concepto del cielo y el infierno. Pero el monje respondió con desdén, no eres más que un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. El nivel lo más profundo de su ser y de su ego, el samurái se devolvió a por la ira, desempeñó su espada y gritó, podría matarte por su impertinencia. Eso, respondió el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al recibir la verdad con la que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Partamos entonces de qué es la inteligencia emocional. Generalmente ahorita, bueno, yo hablo muy rápido, entonces si voy a hablar de mi carrera, me voy a estar bajando listo. Bueno, generalmente este sistema capitalista nos enseña y nos habla mucho de la inteligencia académica, nos habla mucho de la inteligencia financiera, que nos dan estabilidad económica, que nos dan estabilidad laboral, empresarial, proyecto de vida, pero nunca desafortunadamente nos hablan de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es simplemente aprender a tener la capacidad de ponerle inteligencia a las emociones. Eso es la inteligencia emocional. ¿Qué significa? Que voy a tener la posibilidad de pensar y de que en mi organismo se va a hacer un proceso racional sin desprenderme de la emoción antes de dar la orden de que tengo que matar a alguien porque me miro feo. ¿Cierto? O de que tengo que responderle y cuento, ¿sabes? Porque me dijo que zapatos tan feos. Es tener la capacidad de pensar. En momentos absolutamente de milisegundos, en momentos chiquitos, poder pensar, me afecta que me critique los zapatos, yo los amo, a mí me encantan, lo dejo pasar. Entonces no llego, no tengo que llegar al infierno del que nos hablaba el maestro Zen. ¿Cierto? Dentro de la inteligencia emocional hay aspectos muy importantes que son inicialmente la conexión conmigo. Generalmente, ustedes lo saben, bueno, si tienen preguntas también, me dicen. Ustedes saben que en este sistema a uno le preguntan cómo amaneció y qué contestamos. ¿Mal? ¿Bien o mal? Pues, mis queridos amigos, ni bien ni mal es un estado emocional. Bien está la silla donde estoy sentada, bien está la cerveza que nos estamos tomando, bien está el video bien, pero nosotros no somos cosas, por lo tanto no podemos estar tan solo bien. Y existen cantidad de emociones inimaginables, familias de emociones, pero no pasamos de bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los principales, de las principales variables para empezar a trabajar mi inteligencia emocional tendría que ser conocer cuáles son las emociones. Entrar a ver cuáles son los estados emocionales que más constantemente yo presento, cuáles son los estados emocionales que más se presentan en mi diario vivir, en mi contexto laboral. Si definitivamente, muy constantemente me veo muy ofuscado en mi trabajo, amigo, cambie de trabajo. Si muy constantemente se ve ofuscado en su relación, amigo, échelo o échela. No es ahí donde tiene que estar. Es el asunto de que empecemos a identificar qué situaciones nos llevan al infierno del que nos hablaba el maestro Zen. Y en qué momentos mi inteligencia emocional me permite entrar a ese cielo del que él mismo nos habla. ¿Qué pasa con esas emociones? Yo ahorita les podría contar una historia muy triste, ¿cierto? Una cosa así dolorosa. A alguno le podría pasar a parecer tristísimo y llorar a conmigo. Otro dirá, pues sí, ¿qué más? ¿Qué más pasa? No, es normal. Eso pasa con las emociones. Cuando no tenemos la capacidad de conectarnos con nuestras emociones y de entender qué significa para mí, qué me representa a mí esta situación, no estoy en conexión con ella. Y por lo tanto, por ejemplo, nos pasa mucho a las mujeres con los hombres. Tenemos un problema, mi pareja es horrible y yo estoy ofendida, esta vida y la otra, a mí que no me vuelva a hablar. Y él al rato, no me habla, porque los hombres son así fáciles, rápidos. Bueno, otra cosa que voy a empezar a estar diciendo sin intención de tirarnos duro, pues las mujeres son más complicaditas. Reconozcamos, los hombres son, al ser más primarios, y tampoco lo digo con ánimo de incomodar, al ser más primarios son rápidos y son fáciles. No tienen 80 variables como nosotras en la mente para resolver algo. Tienen cuatro, pelean con nosotras y pueden sentarse acá en el diario. Y no hay nada en sus mentes. Nosotras estamos arreglando la cocina, pensando que nos vamos a poner mañana, haciendo la comida y furiosas, pensando cómo le vamos a cobrar esto. Y encima están con chivos que luego nos dicen, amor, me traen una gaseosita. Ay, no, 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 son la hora de ganar. Ahí está el asunto de que aprendamos a identificar qué emociones nos disparan y qué cosas para nosotros no representan tanto. Alguna vez en un taller con mujeres, estábamos haciendo una actividad de canalización y puse una canción de metal. Entonces fue muy complejo. Una de ellas se alteró horrible, se puso a llorar, se bajoneó, súper mal. Y otra, soñada, parchada, no, le traía los mejores recuerdos de la vida. Cuando hacíamos como la devolución del proceso, una me decía, a mí esa música me recuerda a mi hermano metalero, drogadicto, que nos causó muchos problemas en mi casa, que llegaba a hacer alboroto. Para ella, una misma canción significaba eso. Y para la otra, no, mi adolescencia, que fue una chimba, que fue una cosa loca, que fui punkera, que fui volada. Nos damos cuenta cómo una sola canción, una melodía, puede significar algo muy doloroso para una persona y algo muy bacano para otra. Eso mismo pasa con las representaciones que le damos a las emociones. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, es que es muy dramático o es que es muy dramática. Y resulta que le hicimos una crítica, una crítica que a nosotros nos parecía normal. Pero resulta que esa crítica pudo mover algo que había en el inconsciente de esa persona y que le pudo desatar una cantidad de cosas que tiene sin resolver. Por eso se disparó. Y a nosotros nos pareció una abogada. Ay, pero ¿qué impresionaste de morcos? El otro lloraba dentro del drama de la vida, traumatizada, buscando terapeuta. De ahí la importancia de que tengamos la posibilidad de identificar qué emociones, cómo representamos nosotros las emociones y cómo las vivo. Si yo, por ejemplo, tengo la capacidad de comprender que tengo un proceso de duelo todavía en proceso y que si algo me lo recuerda, eso me va a desatar, tengo la posibilidad de ponerle inteligencia a esa noción. Y tengo la posibilidad de reconocerlo en mí. Una de las otras variables importantes de la inteligencia emocional es aprender a hablar de mis emociones sin temor. Ahora que les decía que este sistema nos lleva a bien y mal, y somos ganadores y este mundo es de vencedores y de fuertes, como las cosas de vendedores, ¿han visto? Las motivaciones de vendedores. Y entonces, ¿dónde queda, dónde cabe el día de tristeza? Que existen, ¿cierto? Los tenemos. ¿Dónde queda entonces el día de melancolía? ¿Dónde queda el día de nostalgia? Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente, lo que solemos hacer es sacudir la cabeza para que se nos olvide la nostalgia o la tristeza o la melancolía y hacernos los bojos o las bojas. ¿Qué pasa? Le contamos a una amiga, boba, anteaburada, veníamos a tomar cerveza. Vení, yo te invito a almorzar afuera. Y ves que te va a olvidar. Pero eso se queda ahí. Se queda ahí guardadito, se queda ahí guardadito. Y por la noche, llegamos a la casa y la mamá nos regaña porque dejamos desorden en la habitación. O llegamos y el hijo no ha hecho la tarea. Pero ya teníamos una cosita así, todo va guardada. Crece la cosa. Luego resulta que al otro día no me sonó el despertador. Me cogió la tarde. Va creciendo el asunto. Va más complicada. Me cogió un trancol. Llegué tarde a la oficina. Ahí es cuando uno manda toda la mierda. Se arma un problema de la Virgen. Y luego uno dice, Aricada, pero ¿desde en qué momento? ¿Qué nos ha pasado? Que uno arma un problema y luego dice, ¡Qué pena! A lo bien no era para tanto. Que uno mismo dice, No, estoy inmamable. No me soporto ni yo misma. Nos ha pasado de todo, ¿cierto? A todas horas, yo sé. ¿Qué pasa con eso? Que no tenemos la capacidad de comprender que estamos con una emoción a la que hay que prestarle cuidado. ¿A qué otra cosa nos invita el tema de la inteligencia emocional? A identificar qué situaciones de la vida. Y créanme que desafortunadamente son muchísimas. Nosotros como adultos guardamos una cantidad de cosas que traemos desde niños, que traemos desde nuestros padres. Nosotros nos amamos muchísimos que los papás son los culpables de todo. Mentirán, no. Pero sí, tienen una parte de responsabilidad. Lo que pasa es que cuando somos adultos ya tenemos la posibilidad de hacernos responsables de eso, ¿cierto? y de no seguir echando culpas. Pero entonces, la inteligencia emocional nos permite estar en contacto con eso. Identificar si, por ejemplo, un proceso de duelo que yo creía ya elaborado, un proceso de perdón que yo creía ya resuelto, me está moviendo, me está volviendo a incomodar. Entonces, me está volviendo a moverme. Entonces, me está volviendo a traer tristezas. Entonces, escucho una canción que me recuerdo tal situación, con eso estuve para bajonearme. ¿Qué me permite la inteligencia emocional? Ponerme un cuidado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Está pasando algo? ¿No tenés problemas? ¿Todo está bien? ¿Tenés empleo? ¿Tenés salud? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Algo está pasando en mí. Yo les aseguro que si todas las personas desde chiquitos aprendiéramos a tener inteligencia emocional, nos ahorraríamos plata en terapeutas y plata en psicólogos. Porque teníamos la posibilidad de decir ¿Ahora me pasas esto? Y sí, lo simplificamos. A veces, no sé si lo han escuchado, dicen mucho que uno a veces no necesita sino una cerveza y una buena conversada para sacar de pronto ese taco que tiene. Y les voy a contar algo más. Ni siquiera se necesita eso. Se necesita estar en conexión con uno. La gran mayoría de los asuntos que uno como adulto tiene que resolver, uno lo sabe. Uno está en su inconsciente, está en su ser, habitan en usted porque hace parte de su historia. Así como esa cicatriz que tiene en la rodilla que se la hizo hace n.000 años, que ya ni le duele, que ya casi ni se ve, pero usted sabe qué le pasó ahí, ¿cierto? Usted se acuerda que a los cinco años se cayó y se dio corona a escalera y se rompió. Bueno, así pasa con las cicatrices emocionales que tenemos. Nos acordamos, eso está en nosotros, pero el ajetreo de la vida, el acelere de la vida, el que esté bien porque se tiene que trabajar y tiene que estudiar y tiene que producir y tiene que ser mamá y tiene, y tiene, y tiene y además tiene que aparentar. Porque desafortunadamente es muy complejo, nos hemos vuelto personas de mucho aparentar, así estemos destrozadas por dentro. Pero, ¿qué tal? ¡Ay, mi amor! ¿Dientes pa' qué los tengo? Me voy a estar reí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Desafortunadamente. ¿Qué es eso? Alejarnos más de nosotros. Alejarnos más de nuestra esencia, alejarnos más de nuestra historia. Cuando yo aquí les decía, cuando propuse el tema, era conversatoria de inteligencia emocional y conexión con las emociones. ¿Por qué conexión con las emociones? Resulta que las emociones, bueno, nosotros somos unos cuerpos totalmente movidos por energía. Las emociones son eso. Literalmente son energía. Entonces, quiero que alguien me cuente cómo es un sábado en la mañana que amanece muy contento. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién nos quiere contar? Pero, ¿qué hace uno? ¿Cómo la mejor camisa que se pide? Pase, se pone uno en la mejor camisa, prende el equipo, hay que bajar el barro, puño a los yo voy, lo que sea, estamos animados. Y pasa la mamá y pasmita para nadie. ¿Y o qué? Así, súper animados. ¿Qué pasa? Es energía, pura energía que está atravesando nuestro cuerpo y que hay que dejarla salir. Entonces, ya fluye. Entonces, es el día que vamos a matarte, vamos. Y luego, vamos también. Y una lluvia también. Porque estamos enérgicos. ¿Cierto? Es pura energía. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Es la ausencia de la energía. Es todo lo que trae. Es un esfuerzo para levantarnos. Es un esfuerzo para pensar qué ponernos. La mejor camisa, ¿no? Con la ayuda de Dios encontré dos medios iguales. ¿Sí o no? O sea, es el esfuerzo. ¿Qué pasa cuando tenemos, cuando estamos bajoneados? Uno llega rendido de trabajar. Porque tiene que sobreesforzarse para poder funcionar. Nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Las energías, hay que dejarlas que canalicen, que fluyan. Eso pasa con las emociones. Hay que dejarlas que fluyan. Cuando, cuando, cuando el ejemplo de ahorita, tenemos una nostalgia, por ejemplo, que es un sentimiento extraño. Porque uno no sabe si está nostálgico y bonito o feo. Uno no sabe si está recordando, no sé, a su abuela que era una luz, una cosa maravillosa y que me consentía y que me hacía las comidas más ricas del mundo o si estoy aburrido porque ya no está. ¿Cierto? La nostalgia es como un, esas son, pero es un bonito recuerdo también. ¿Qué pasa cuando yo no permito que esa energía fluya? Se acumula. Y se acumula. Y como el diario vivir que tenemos, la vida de adultos ya es ajetreada, ¿cierto? Ya tenemos un jefe, unos trabajos, unas situaciones económicas en las que pensar, compañeros dando lidia, hijos, esposos, mamás, hermanos, nos vamos volviendo como una cebollita, con más capas, con más capas, con más capas. Cuando permitimos que eso pase, llega un momento en el que hay que quitar tantas capas para poder llegar realmente a lo que nos tiene mal, que quizás simplemente era una nostalgia que fue mal gestionada, pero que ya se nos volvió la hora llegada. Y, mis queridas amigas, somos expertas en eso. Somos muy expertas en cargar, y guardar, y guardar, y guardar, y espera y verá que sale el día. Los hombres, afortunadamente, aunque les puede costar un poquito más conectarse con sus emociones, no tienen como un cuarto tan grande para guardar huevonadas. No guardan tanta pendejada. Nosotras sí. Tenemos una casa de tres pisos, mis amores, llena, llena de cuartos, corte que te ríes, llena de cuartos oscuros con llave donde tenemos encerrados como tesoros las rabias y los rencores y lo que no se nos puede olvidar, como si lo necesitáramos para ir un día. Me decía, los hombres no, por eso cuando peleamos sacamos todos los trapos a reloj, y abrimos los cuartos oscuros y sacamos todo, y ellos son sin palabras. ¿De verdad estás raro por eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿No se acuerdan? Nosotras sí. ¿Qué pasa entonces? Cuando digo gestionar una emoción, ¿a qué se refiere eso? Simple y llanamente a permitirme esa emoción. Pero entonces, ahí ya van dos pasos, ¿cierto? Primero, identificarla. O sea, no estoy solo bien. Hoy estoy muy contento, hoy estoy nostálgico, hoy estoy pensativo, hoy estoy reflexivo, ¿cierto? Hay cantidad de emociones. Permitirnos esa emoción, no pelear con ella, reconocérnoslo, vestirnos frente al espejo, hoy es un día de nostalgia. Incluso vestirnos de nostalgia. O sea, acompañar ese día y acompañar esa energía sin pelear con ella. Yo cuando estoy triste me he visto triste. Y si estoy muy majoneada, me maquillo un poquito y colita, ropa oscura. Y si quiero poner música para llorar, pues pongo la música para llorar. Me lo permito, no peleo. Dejo que me fluya la emoción, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que al otro día seguramente amanezco mucho mejor. Entonces, van dos pasos. Primero, identificarlo. Luego, reconocérmelo a mí. Y una muy importante que creo que es de las cosas más bonitas que podemos llevarnos del tema de la inteligencia emocional es compartirlo. ¿Por qué? En las familias, dentro de las dinámicas familiares, cada uno tiene un rol cargado de una cantidad de características, de situaciones, de responsabilidades. Pues voy a poner el ejemplo con mi hijo adolescente. Llega mi hijo adolescente del colegio, harto porque los días de los adolescentes son unas chandas casi todos. Y entonces, yo estaba en la cocina haciendo almuerzo toda la mañana de malgénito. el pobre man llega con su vida adolescente aquí montada, que es una chanda, y no quiere almorzar. Ah, pero yo estaba toda la puta mañana haciendo el almuerzo. Y no quieres comer desagradecido. Tantos niños y comida descarado. ¿Sí o no? Y el pobre pelado lo único que quiere es encerrarse y vivir su desgracia. Y estar callado. ¿Cómo fuera? Pónganse, aquí hay muchos albinos. ¿Cómo fuera si ustedes llegaran a sus casas y su mamá tuviera la posibilidad de decirle, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, mami, no quiero comer. Ah, bueno, hija. Y que al rato vaya y le lleve un muguito. Mami, vean, le traje un muguito. Allá quedó la cometa para cuando quiera comer. ¿Qué creen ustedes que pase? Muy diferente, ¿cierto? Totalmente diferente. ¿Totalmente diferente para qué? Para ese adolescente, esa hija y para esa mamá. Entonces, ahí va el paso del que les voy a hablar. ¿Qué tal si aprendiéramos a compartir con el otro, a compartir con mi familia cómo estoy? ¿Qué tal que tuviéramos la capacidad de decirle a nuestro esposo, mi amor, hoy amanecí como tristona, hoy estoy como bajita. Les aseguro que lo que va a hacer ese esposo es consentirnos más y de pronto del trabajo darle una que otra llamadita a una y de pronto llegar con una chocolatinita por la noche. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se lo dijimos y aunque nosotras creamos, ellos no son adivinos. Yo sé que estamos convencidas, por los siglos de los siglos no se han estado, pero no, no son adivinos. Si tuviéramos la capacidad de poner sobre la mesa ese estado emocional en el que nos encontramos, todo sería muy diferente, incluso con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, conmigo lo hago. Cuando estoy bajita o altica, en su defecto, Sebastián, hoy estoy altica, hoy estoy aburrida, entonces me haces el favor, colabora. Él se organiza más rápido, él me hace repetir menos las cosas, él es más juiciosito, ese día sabe que llego y no puede encontrar una cuchara sucia. Él pone de su parte, pero porque nosotros lo decimos y que vamos a recibir en cambio a eso, que cuando esa persona con la que convivimos y a la que le pudimos compartir ese estado, tenga un día así, también le lo diga. ¿Qué harían algunos de ustedes si su mamá tuviera la posibilidad de decirle, doy amanecita, estoy triste, estoy recordando tanto a, no sé, a tu hermano, ¿qué haría uno? A papacharla más, ¿cierto? Darle un abracito de más, llamarla por la mañana, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? En mi familia hay un proceso de duelo muy complejo, se me murió mi hermano hace nueve años y al comienzo del proceso de duelo fue muy teto porque todos pretendimos que siendo fuertes cada uno cuidábamos al otro, entonces no llorábamos delante de nosotros, y no nos decíamos nada y fue una cosa muy caótica, o sea, llegó un momento en el que la cosa se nos desbarató y mi mamá estaba que se nos chiflaba, entonces, a partir de ahí ¿qué aprendimos? ¿Es un día para estar triste? Es un día para estar triste, ¿hoy queremos llorar a tu hermano? Hoy lloramos a tu hermano, a mi hermano, y no peleamos, y no nos sentimos ay no, ¿qué hacemos para que mi mamá no esté así? No, ¿qué hacemos? Revivámoslo, no, no hay problema, dejémosle que lo llore, dejémosle que gestione y que fluya con su emoción. Vamos a ir con tres, ¿cierto? Con tres pasos, entonces, el primero es identificamos, el segundo es lo reconocemos con nosotros, nos lo permitimos, y el tercero es aprender a compartirlo, que eso se vuelva una dinámica en nuestros contextos, en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es más fácil de lo que uno se imagina realmente. Y de hecho, creo que es un regalo, como les decía ahora, para los demás, porque les aseguro que muchas veces el compañero que más disparado se mantiene y el que más feliz y el que más, ¿cómo es que se hace a mis horas? en el punto más alto se mantiene, es el que más asuntos tiene que resolver, pero el que menos los atiende. Entonces, cuando uno llega con la pauta y la pone, hoy estoy así, todos los compañeros saben que le hablan a uno con una mañita, que si uno les pide un favor, con más gusto colaboran. Bueno, ¿qué continúa a partir de eso? Les estaba diciendo que cuando yo ponía aquí el nombre, hacía la conexión con las emociones, ¿por qué? Como ya les conté, las emociones son física y pura energía, y el cuerpito, no sé si han escuchado cuando alguien dice somatizó, que eso lo dicen las mamás. No, es que somatizó, pues sí, es muy real, somatizamos. La cosa es que desafortunadamente también, cuando uno aquí somatiza, lo que hace es ir al médico y que le botan pastillas. Pastillas no, se también hacen, es lo único que da la empresa y siga a verte algo. ¿Qué tal si nos pusiéramos en contacto con nosotros? Obviamente, vamos al médico, nos tomamos esa pastillita, pero nos preguntamos ¿qué es? ¿Qué es lo que me tiene muy bien? ¿Qué es lo que me tiene incómodo? ¿Qué es lo que... No, a mí eso cuando uno... cuando uno me pone una ropa que le aprieta, que eso no... todo el día en la calle como bregando que se le acomode. ¿Qué tal que nos permitiéramos? ¿Qué es lo que estoy sintiendo que me incomoda? En vez de hacernos los bobos e ir de compras o e irnos a beber o para cine o hablar pendejadas. A veces los amigos sirven mucho para eso. Pero desafortunadamente ese espacio no lo aprovechamos es para rajar de loco, para criticar, para chismosiar y no para hablar de lo realmente importante que son quienes los que están en esa mesa. Esa es la realidad. Aquí en este momento no existe nadie más. ¿Quién de aquí está seguro que existe alguien más fuera de los que estamos acá? Todas nuestras familias pueden haber muerto ya. La realidad es que solo estamos los que estamos acá. Es real. Entonces nos llenamos de una necesidad de estar hablando y pensando de quién no es y nos olvidamos de los importantes. Cuando yo les hablaba entonces de la relación de las emociones con la salud es una cosa que también está en nuestro inconsciente pero de la que nos hemos alejado completamente. ¿Qué significa eso? Poder tener la capacidad de entender que por ejemplo la gran mayoría de las veces cuando uno tiene una infección en la garganta que no puede hablar pues que ya le está acostado ojalá no vaya alguien acá en esas que está ronco que le está acostando hablar casi siempre es que algo tiene que decir y o su ego o la rabia o el que dirá no le ha permitido decirlo. Entonces ¿qué hace el cuerpo? Inconsciente. Todo esto es inconsciente. Nunca nunca el cuerpito aunque también ya cuando uno es muy inconsciente le pasa. Yo por ejemplo cuando tengo algo que decir al otro día ya me estoy roca de una porque ya sé que lo tengo que gestionar y si no de una el cuerpito me saca la factura. ¿Qué tal que pudiéramos ponernos y decir hombre sí lo gestiono y lo gestiono es que simplemente lo amo lo comparto desde el amor que ahí vamos a otra cosa. Resulta que como les decía en la lectura el cielo y el infierno bueno muy respetuosa pues de lo muy respetuosa de las opciones religiosas y espirituales de todos los que están acá presentes el tema del cielo y el infierno ni siquiera hay que esperar a uno morirse aquí estamos viviendo un cielo y un infierno entonces cuando pasa eso como lo decía en la lectura que nos permitimos que nos permitimos que una situación nos altere y nos saque la diablo o el diablo que tenemos por dentro que pasa después de eso ¿quién aquí en una rabia la ha cagado que luego diga ay hue puta hay que sentir sentimiento sentimiento que hay peor que un guayabo moral ni canada es mejor morirse del guayabo pero guayabo moral es un asco todos acá ¿cierto? hay alguien que no para yo hacerle una una veneno todos todos de una piedra de una rabia mal gestionada la hemos cagado entonces ¿qué pasa? con una rabia mal gestionada renunciamos mandamos para la mierda a la mamá a la mamá nos vamos de la casa a sufrir a la calle despachamos a la mejor amiga al mejor amigo terminamos una relación quizá bien bonita ahí hay una cosa maravillosa que es el segundo regalito que se puede llevar de acá y es aprender a canalizar emociones ¿qué pasa? ¿ustedes han visto cuando un río lo canaliza? calme de decirlo hace mucho ¿cierto? ¿para qué canalizan un río? para que no se desborde para que cuando crezca no se salga y dañen que daña el río cuando se desborda lo que tiene más cerquita ¿cierto? lo que más cerquita hay al río es lo que se daña cuando el río se desborda ¿qué pasa? cuando una emoción se desborda ¿a quién dañamos? a los que tenemos más cerquita pues porque al jefe no le vamos a ir a decir oye, gana este no mora llegamos cargados a decirle oye, gana este al hermano o a la mamá o al papá ¿cierto? o a los hijos incluso o a la pareja esa es una de las principales cosas que hay que aprender cuando queremos empezar a formar nuestra inteligencia emocional canalizar emociones ¿qué hacer para que esa emoción se suba? ¿sí? se suba lo que se tenga que subir se llene todo pero no se desborde no se me desborde y no dañe yo a los que tengo a mi alrededor para evitar luego sentimientos de culpa ¿qué es canalizar entonces? hay una cantidad de estrategias que uno hace aprendiendo a conocerse o sea la repetición de la repetición preguntándose cómo está reconociéndolo ¿cierto? todo lo que ya dijimos ¿qué me ayuda a canalizar a mí? ¿qué me permite canalizar esa emoción que no se me desborde y que yo no dañe los que tenga alrededor para que luego el problema sea el triple de lo que era inicialmente? porque ya me toca ir a pedirle perdón a yo no sé cuartos y entonces ya toque susceptibilidades y ya el otro me saca un problema de ese 10 años porque eso nos pasa ¿cierto? ¿qué hacer para encontrar qué nos canaliza? ¿quién de aquí de pronto tiene identificado qué lo canaliza? ¿quién le permite canalizar? escribir escribir maravillosa manera dibujar respirar ¿sí? ¿qué más? hacer ejercicio ¿sí? cantar caminar es un excel además es muy es muy de los hombres ¿han visto que cuando los hombres están muy mal geniados a ver una vuelta y una vez ¡tantas! yo que siento oficio ellos se van a canalizar ellos son prácticos ellos no se quedan como nosotras les voy a decir la manera en la que las mujeres canalizamos haciendo oficio díganme que no hay manera de que a uno le rinda más el oficio que hacer lo bravo ¿qué? que termina en media hora y hace lo que no va a hacer en dos días vea eso sale y le queda bien hecho impecable todo pero ¿qué está haciendo ahí? uno cree que canaliza no canaliza se muere de la rabia y se aumenta la rabia tres veces y cuando el otro que es más inteligente perdón chicas llega de caminar tranquilo y a los pájaros y a las montañas agradece por el sol se acordó de cómo somos de lindas y viene con un confite nosotros estamos cinco veces más piedras ¿por qué? porque creemos que haciendo rabia o sea haciendo algo que nos ayude a gastarnos esa energía que tenemos y que la vamos a canalizar pues no importante entonces aprender a identificar quién me canaliza a mí hay muchas estrategias de canalización el asunto es hacerlas conscientes porque si yo me voy y hago ejercicio por ejemplo que es una muy buena manera pero hago ejercicio con el con el celular música todo el tiempo electrónica para que me mantenga bien arriba y no pensé nada y no gestioné nada simplemente me dejé ya porque me subí la energía a ir a ver al otro día me pasa algo y vuelvo y caigo en esa situación yo podía hacer ejercicio sí, claro que sí canalizar con eso pero gestionarlo gestionarlo ¿por qué me movió tanto eso? ¿por qué esta palabra tan simple me generó tanta incomodidad? ¿por qué que me hayan recordado a tal persona me hizo morir de la rabia? ¿por qué que mi mamá me haya hablado en ese tono me disparó de la manera que me disparó buscarlo preguntarnos a nosotros mismos y esa información amigos no nos la da el terapeuta no nos la da el psicólogo no la da nuestro ser conexión con nosotros ¿qué más estrategias hay de canalización? el yoga es una excelente estrategia de canalización la meditación hay una cosa que está muy de moda ahorita que son los mandalas ¿han visto que ya en todos los periódicos sale un mandalas para que dibuja? ¿qué uno va a creer si le ponen un mandalo? ¿se han visto? si todos sabemos que es un mandala bueno los mandalas realmente son estrategias de meditación de los indios de los hindúes estos monjes cuando tenían un proceso que gestionar dentro de ellos se encerraban semanas enteras a hacer mandalas de arena mandalas hermosísimos absolutamente preciosos en meditación ¿cierto? y al final esto es algo muy bonito los borraban antes de que alguien los viera ¿por qué? ¿qué hacemos siempre cuando hacemos algo muy bonito? exacto mostrárselas todo el mundo y ver lo que yo hice tan bonito y les digo ¿cómo se llama eso? ego puro ego estos monjes que son maestros totales y que bueno les voy a recomendar un libro que yo he aprendido mucho se llama inteligencia emocional de Daniel Goleman y ahí en ese libro hablan mucho de los monjes entonces ¿qué pasa? encontrar qué me canaliza a mí encontrar qué me permite a mí bajar mi nebra en palabras más coloquiales respirar tomar conciencia de lo que voy a hacer e ir a hacerlo con conciencia y con seguridad es una cosa absolutamente importante ¿hay alguna pregunta? alguna vez en alguno de los talleres que he hecho hablábamos de de a partir de bueno tú tienes una situación que te está moviendo ¿qué te está moviendo? ah bueno alguna vez en alguno de los talleres uno está estamos hablando del tema de bueno de gestionar listo yo tuve un problema muy grande con mi pareja lo gestioné no permití que se desbordara lo pensé lo reflexioné lo moví ya sé qué es lo que tengo y ahora ¿qué hago con eso? ¿a dónde lo llevo? ¿a dónde lo he hecho? ¿a dónde lo guardo? ¿en el cuarto oscuro? no, no, no hay que ir a gestionarlo ¿qué es gestionar? dentro de la inteligencia emocional hay una cosa muy bonita que se llama la toma de decisiones conscientes que generalmente no hace mucha parte de nuestro checklist de tareas de la vida ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? tomamos decisiones de acuerdo a la emoción de acuerdo al momento de acuerdo al que dirán de acuerdo a la inmediatez a lo que quiero en este momento y no me permito evaluar muy bien los pros y los contras ¿qué pasa cuando eso sucede? ejemplo yo voy corriendo y veo un charquito puedo parar y pensar o sea si salto y si no alcanzo puede que caiga en el charco que me arriesgo no listo me arriesgué me caí les aseguro que la sensacionaba yo sabía que me voy a caer bueno ya que voy con mierda ¿qué más se va a hacer? diferente así yo vengo a toda sin pensar ni nada ¡tim! salto el charco y caí donde no era la sorpresa es increíble me caí me ensucié pero ¿cómo es posible? si yo venía con tanta velocidad si yo se iba a alcanzar si yo ya había calculado es una toma de decisiones no consciente ese ejemplo soy muy de ejemplos gráficos nos lleva a ver qué en algunos de los talleres vuelvo a esta historia hablábamos de una señora que ya había tenido un problema con su familia pues su esposo lo gestionó lo trabajó ¿y ahora qué? estaba la posibilidad de tomar una decisión consciente frente a qué hacer con eso que lo estaba pasando entonces en este caso específico en esta historia resulta que la señora tenía una mujer muy dulce muy suave muy delicada tenía un hombre de una pareja absolutamente mal maligeniador grosero este caballero sufría de apnea del sueño entonces era terriblemente maligeniado todo el tiempo obvio porque no dormía no descansaba bien entonces ella ponía en la balanza es maltratador es grosero es impaciente tan 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 todo esto y ponía al otro lado pero es un hombre responsable es un hombre a quien amo es un buen papá es el padre de mis hijas llevamos toda una vida junta ponía a las dos en una balanza desafortunadamente más bien en situaciones como esta la balanza no se inclina por su propio peso porque ahí no es posible ser objetivos la balanza se inclina hacia donde nosotros queremos que se incline a todos nos ha pasado que hemos tenido una pareja que es una pecueca y todo el mundo pero que haces pegada de eso y uno le encuentra toda la lista si o no y uno le encuentra todo lo maravilloso o todo lo contrario tiene una pareja uno bien bonita y uno es que es esto es esto es esto uno le encuentra la lista de cosas malucas esa lista esa balanza se inclina hacia donde yo quiera pero que tal si yo soy tan consciente de decidir cuáles de las consecuencias de ambas partes de la balanza que estoy dispuesto a enfrentar me hago entender no cuando tenemos una situación como esta gráfica tenemos aquí que es una chanda de marido pero que yo lo quiero que es un hombre responsable que es el papá de los hijos que tiene muchas cosas bonitas que tengo que hacer yo primero listo si yo lo dejo cuáles son las consecuencias eso es una toma de decisión consciente cuáles son las consecuencias entonces yo soy separada voy a crear un hijo sola voy a tener una responsabilidad sola seguramente voy a tener que estar un tiempo sola porque estoy creando un hijo y pues crear un hijo y ser mamá y trabajar y estudiar eso no da hay una cantidad de factores que voy a estar sola el sistema me va a señalar porque pasa hasta la separada agarremos el marido porque está separada seguramente está buscando si es real o me quedo buscamos terapia con amor le ayudo le tengo paciencia cuando uno toma una decisión absolutamente consciente evaluando esas consecuencias tiene la posibilidad de de manera muy responsable decir yo si soy capaz con estas si soy capaz soy capaz de tolerarlo otro tiempo más soy capaz de convencerlo de que busquemos terapia pareja soy capaz de empezar a traer a mi hogar dinámicas diferentes para que esto cambie y me puedo hacer el último intento o puedo decir no definitivamente no asumo las consecuencias y me quedo sola generalmente no hacemos eso entonces o me quedo con él y en un mes o en otra vez absolutamente desgraciada e infeliz y lo odio quiero matarlo o me separo y al mes estoy diciendo no es el peor error de mi vida no lo voy a haber dejado no era tan malo ¿cierto? a mi en algún momento con la crianza de mi hijo me pasó algo así ¿y qué pasa? que es otra cosa importante a tener en cuenta y es que no somos islas cuando tomamos una decisión no solamente viene la culpa de nosotras o la carga sino la opinión de la mamá la opinión de la hermana ¿cierto? de la amiga del marcero del hijo las opiniones de todo el mundo ¿y qué pasa? como yo no estuve tan consciente de esa decisión ¿qué pasa? empiezo a dudar ay marica será que dan barrera ay será que no debía haberme ido de ese trabajo ay será que me ay no será que yo no debía haber dejado este mar pero eso pasa cuando no la tomamos consciente si yo estoy absolutamente segura clara evalué y estoy dispuesta a enfrentar lo que venga pueden venir los ventarrones que vengan y no me mueren les contaba por ejemplo me lo pasó con la crianza de mi hijo siempre enseñé a mi hijo a que no fuera un chico violento siempre 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 aprendo yo le decía el arma de los inteligentes es la palabra no golpees nunca pero claro llegó un momento en la edad de los pelados en que todos los manes son dos pelietas y entonces ya le empezaron a buscar pelea y él no peleaba ay mis papás entonces que sea un bobo que se deje pegar de todo el mundo ahí empezaron entonces a llegarme críticas críticas muy fuertes es que usted ¿por qué lo está creyendo así? es que usted le enseñó a que se deje es que usted lo está volviendo un bobo si yo en ese momento no hubiera estado tan consciente de que así era que yo quería crear a mí de que eso era lo que yo quería que él recordara de su infancia muy seguramente hubiera sido un caos porque esto ya le hubiera hecho una mentira hasta que le pegué a todos se imaginan que hubiera pasado con el paladito primero era en la hueva del salón y luego cascaba todo el mundo pero no yo me sostuve ahí y con él lo hablábamos y no él se sostuvo en su momento el día menos pensado llegó el momento en el que sacó la mano por puro instinto de supervivencia sacó la mano y se la puso al que la tenía montada ya sin tener que haberle enseñado toda la vida que él devolviera las cosas con un golpe vamos bien hasta ahí nadie quiere preguntar nada dale o sea me parece que bien todo pero hay o sea hay una en la actualidad hay un problema adicional que son las redes yo creo que como la tecnología más que la tecnología las redes como ese asunto de que ya ni siquiera esa ya me era como que ya ni siquiera sabemos como relacionarnos con el otro porque no tenemos esos espacios para prenderlo porque cuando se da no nos pegamos del ser pero no sé lo dije pues como pero si me hay en esa pregunta a la cabeza como de eso como entra todo este tema bueno vean gracias dentro de la inteligencia emocional hay una cosa bueno no es tan de la inteligencia emocional es más de sí es como una como una vertiente del tema es el trabajo con el ego ¿cierto? y hoy en día el tema de las redes sociales obedece de una manera muy loca al tema del ego ¿por qué? porque ese ese afán de las personas de estar mostrándose felices en los medios todo el tiempo ¿cierto? y de estar queriendo saber quién es más feliz entonces por eso estamos pendientes todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo del celular sin ocuparnos de lo que yo les decía ahora lo realmente importante es en este momento aquí ¿quiénes son? nosotros los otros no existen quizá este sea el último momento o que esto sea un sueño o sea el aquí y el ahora es lo real y las redes de los que nos permiten es eso es distraernos del aquí y del ahora ¿cierto? es estar todo el tiempo en el ayer de los demás en el ayer de todo el mundo y de cómo me vieron ¿cierto? y esta como está montó la foto con el novio y qué tal yo montó la foto con el mío ay como está el grande el hijo de esta ay pero y verá que el mío está más grande ¿cierto? es un asunto de competencia y desafortunadamente volvemos al origen de todo es un asunto conmigo es un asunto de no prestarme atención a mí entonces ¿qué es más fácil? estar ocupado con los demás estar ocupado en la inmediatez de lo que le pasa al otro ¿cierto? y de dónde va y de qué está haciendo y de con quién habla y con quién sale que estar preocupado en mí cuando les decía ahora por ejemplo el ejemplo de la música haciendo deporte los sardinos de ahora son muy ustedes no han visto que bueno si a todos no ha pasado que cuando uno está en silencio uno dice oye cosas pues yo estoy loca todos las oímos ¿cierto? pues que una idea nos da vueltas en la cabeza ¿cierto? algo que pasó se nos pasa por la mente constantemente ¿qué pasa cuando estamos con música todo el tiempo? no hay cabida a esas cosas ¿cierto? no hay cabida a la recordación no hay cabida por ejemplo a pensar yo como le contesté maluco a tal compañero qué pena sabiendo que no no era para tanto no con qué tiempo pues estamos con el autífono todo el tiempo y eso pasa con los chicos ahora yo he trabajado mucho con jóvenes y los jóvenes tienen muy poca posibilidad de empatía tienen muy poca posibilidad de entender el momento y la situación del otro y eso gracias Andrew me lleva a una de las principales creo que es la el piso completo de la inteligencia emocional y es la capacidad de empatía que de hecho es la base del altruismo hace poco aquí hubo un conversatorio sobre el tema ¿cierto? es la base del altruismo yo no puedo no puedo pretender ser una buena persona y ser un buen compañero y ser un buen hermano y ser todo lo bueno que queremos ser porque obvio es lo que queremos ser si yo no tengo la capacidad de sentir empatía por el otro y de ponerme en los zapatos del otro ¿cierto? entonces cuando yo estoy lleno de mi rabia y de mis 80 motivos para estar muy enojado no tengo tiempo de ponerme en los zapatos del otro no me puedo el tema entonces de la empatía muchachos nos invita a dos cosas una a tener la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro y dos a que el otro porque yo ya se lo enseñé tenga la posibilidad de ponerse en mis zapatos y tengamos la posibilidad de construir una cosa hacia ambos lados ¿alguien tiene alguna pregunta? no pueden ya como para ir cerrando que chuvia quiero dejarles como otra cosita suelta para que se las lleven muy cerquita hacia el corazón y es invitarlos a que sean muy conscientes a partir de hoy de que vibraciones emiten ustedes ese tema de las vibraciones y de la energía suena muy hippie yo sé y suena volado y suena como en medio de un porro pero no es muy real las vibraciones que emitimos son las mismas que vuelven por eso cuando en mi contexto mis emociones y por lo tanto mis vibraciones son de mal genio son de rabia son de descontento con donde estoy la vibración que yo mando es de esa y que vuelve lo mismo la vida es un eco bueno creo que hemos terminado dale dale tu primer ¿tienes una pregunta? sí sí gracias hay una particularidad en cuanto a esta inteligencia personal que me sucede en mi amigo y es que cuando yo comparto con personas de forma individua tú a yo y tú a tú hay una técnica muy interesante y muy bacana pero eso no es siempre así cuando llego a grupos numerosos sucede con lo contrario siento que o percibo una vibración muy negativa ¿tú sabrías o qué pensarías al respecto vibraciones bien bacanas en las relaciones así pero en cuanto a grupos mira cuando tú cuando tú percibes eso cuando tú lo percibes así inmediatamente acuerdas lo que acabo de decir de lo que va y viene del eco cuando tú lo percibes así lo que mandas es ese miedo de que lo pegas entre grupos y eso mismo viene y si le preguntas a la gente ¿vos tenés alguna incomodidad con él? no y entonces nada ¿pero por qué no te acercas? no saben está en ti es un temor que tú tienes y lo proyectas ¿ustedes no han visto que cuando una amanece muy bonita y se ve al espejo y dice como estoy de linda todo el mundo le dice como estás de bonita así no esté muy bien vestida así no tenga la mejor pinta del mundo pero lo ven bonito ¿por qué? porque eso irradia a uno eso sale por nuestros poros ¿qué pasa cuando uno se siente tirado? no lo voltea a ver mi hijo ni el vigilante es una vibración todo es una vibración por eso la importancia amigos de sonreír todo el tiempo de agradecer todo el tiempo de recibir todo el tiempo de estar dispuesto a recibir con amor y a devolver con amor también ¿tú me ibas a preguntar a mí? ah muchas gracias que bacano gracias bueno no pues igual yo les puedo dejar mi teléfono hago procesos de acompañamiento muy fachados así muy conversados ni siquiera hago eso en consultorio porque me parece impersonal y maluco soy de hacer espacios en el jardín botánico en la casa de el que lo necesite dale empiezo a preguntar bueno Adriana yo pienso que una de las cosas que estaba diciendo es ser capaz de hacer la introspección a uno mismo yo pienso que antes de canalizar cualquier energía que nosotros tengamos hay que hacer esa introspección saber con qué contamos qué deficiencias tenemos qué características nos animamos dentro de ese mundo frente a esa realidad cuando somos conscientes eso tratamos de transformarnos o tratamos de buscar ayuda para poder dar una energía de ingredientes como lo llamamos ahora yo sé que te has leído muchas cosas y que es interesante saber sobre lo que sabes qué nos usurís qué libros nos recomendás dónde nos dices que le damos de qué nos podemos escribir un poquito la inteligencia emocional de Daniel Goleman es un libro muy bueno y está es fácil de leer no es no es oscuro es es fácil eso una por un lado segundo conexión con ustedes conexión con escúchense créanse las mujeres que somos tan de intuiciones créanse cuando uno tiene una intuición es real creamos eso no lo ha quitado eso el sistema no lo ha quitado yo espero no vender a nadie con esto pero es volver a la bruja es de verdad es volver a la bruja y reconocer la magia que tenemos y esa magia solo es bonita solo es bonita cuando estamos en conexión con esa bruja es magia muy bonita entonces es volver a esa y hay otra bueno yo por ejemplo soy muy juiciosa de leer mucho mis chakras hay un libro que se llama anatomía del espíritu que es de caroline es muy bueno también y es muy coquito pues es fácil es práctico no hay que ser un teso pues por allá de la india para entenderlo ese libro también es muy bueno les puede acercar mucho y es como muy práctico porque a usted le está dando un brazo usted se va allá a mirar cual chakra es cual es la emoción que no que tiene que trabajar y es vea ¿cuándo está conectado? es rapidito anatomía del espíritu de caroline caroline invitarlos a lo que es la próxima semana el día martes 6 de junio viene Jesse Castro con la aventura morena de improvisación él hace parte del gobierno I el día jueves 8 y vamos nos vamos para la Pascasia con un especialista en tanto y sexualidad somática que se llama noche de sexo tanto los invitados ese día jueves también si alguien ha llegado los tapitos y los dejamos por ahí en la mesa y bueno hoy tenemos jazz en vivo hoy tenemos improvisación de jazz en vivo si queramos sacarlo el agua el tiempo entero nos toca disfrutar el día sentido 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 la noche un abrazo muy gracias gracias gracias